Cuentos que sube y baja, escrito por Laura de Betach, ilustrado por Gustavo Roldán, de Ediciones Coligüe. Una vez había y había una vez un caballo azul que tenía trencitas en la cola y riendas de hilo de coser. Sobre el caballo azul, que tenía trencitas en la cola y riendas de hilo de coser, había un señor que tenía bigotes justo debajo de la nariz y una barba tan larga que se había tejido con ella los pantalones. Sobre el señor, que con su barba larga se había tejido los pantalones, había un sombrero de paja fresca que en la copa tenía un nido de pan y queso. Sobre el sombrero de paja fresca con la copa tenía un nido de pan y queso, había un pajarito que hacía ruido cuando comía semillas. Sobre el pajarito que hacía ruido cuando comía semillas, había un copete de color rojo. Sobre el copete de color rojo había un piojo que se llamaba Humberto Raúl. Y esta es la historia del piojito Humberto Raúl, que fumó una pipa tan llena de humo que todos sacaban los pañuelos de saludar trenes y decían chao. Chao, creyendo que pasaba una locomotora. Y en el va y ven y en el sube y baja, el piojo se dormía sobre el copete rojo. Que estaba sobre un pajarito que hacía ruido cuando comía semillas. Que vivía sobre un nido de pan y queso que estaba sobre la copa de un sombrero de paja fresca. Que estaba sobre un caballo de bigote justo debajo de la nariz. Y que tenía una barba tan larga que con ella se habían tejido los pantalones. Que montaba un caballo azul que tenía trencitas en la cola y riendas de hilo de coser. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!